Yo estoy escuchando la radio, están hablando del cilobraso y el de arriba, no sé, está cortando algo con una sierra y a mí me gotea, no, pero es de más arriba el que corta con la sierra, esto me viene goteando, yo llegué de la calle hace un rato me encuentro esto, casi siempre me pasan estas cosas acá